En el Centro de Salud Ambiental se realizó un operativo oftalmológico y dental. En esta operación se dio atención a 110 pacientes. La directora del Servicio de Salud Arica, Magdalena Gardilczyk, manifestó que este año completará 600 altas dentales integrales y 220 endodoncias para las personas usuarias del Centro de Salud Ambiental, como parte de un programa que también incluye la destinación preferente de la clínica dental móvil a las organizaciones y juntas vecinales de los sectores expuestos a contaminación de polimetales. La doctora Gardilczyk detalló que el programa dental comenzó en noviembre del año pasado con la compra de servicios y que se prolongará el 2012 con una segunda licitación. Agregó que el 2011 el móvil dental estuvo en 20 agrupaciones y juntas vecinales para dar atenciones odontológicas general a 1.023 personas expuestas a polimetales. Respecto al operativo oftalmológico, confirmó que fue el séptimo que se hizo desde el año pasado. Agregó que esta nueva modalidad de acercar la salud visual a la comunidad ha llegado a casi 500 personas de distintos ámbitos como vecinos de Azapa, adultos mayores, comerciantes, como también usuarios de consultorio y de salud mental. Estamos yendo a ajustes vecinales, uniones comunales, agrupaciones de adultos mayores, hemos ido a Unesma y vamos a seguir haciendo actividades durante este año 2012. Este es el séptimo operativo oftalmológico, en esto llegamos a más de 500 atenciones y es dentro del calendario de actividades que estamos acercando la salud a la población de Arica y Pahinacota. El requisito de ser beneficiario fue un ASA y no tener control en el último año con oftalmólogos. Solamente eso, todas las personas que quieran ser evaluadas y ser adultos. No estamos evaluando pacientes pediátricos porque los pacientes pediátricos tienen otras características y la verdad es que las condiciones son diferentes. Son pacientes adultos, en realidad mayores de 15 años, 18 años en adelante, y que sean beneficiarios FONASA. El Centro de Salud Ambiental, que cumplió dos años en funciones, atiende a una población de 11.500 personas y entre sus logros de producción están 12.190 exámenes para chequear niveles de polimetales y 2.700 interconsultas de especialidad médica.